Hola, te damos la bienvenida al conversatorio La Ruta de América Latina hacia el 2030 en el marco del Día Mundial del SIDA 2024 que se celebra el 1 de diciembre. Soy Daniel de Castro, asesor regional de comunicación y advocacy de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. El tema de este año es Sigamos el camino de los derechos para acabar con el SIDA. En ese contexto, ONU-SIDA lanza hoy su tradicional informe del Día Mundial del SIDA que muestra que la defensa de los derechos humanos es esencial para acabar con la pandemia de SIDA. Puedes encontrar el enlace de acceso al informe en español y otros idiomas y también a los materiales de promoción del Día Mundial del SIDA en la descripción de esta transmisión en Facebook y también en las redes sociales de ONU-SIDA. Este conversatorio de hoy es coorganizado por ONU-SIDA y corresponsales clave. Vamos a compartir con ustedes reflexiones sobre el camino de los derechos en América Latina y también el camino que nos llevará a la nueva estrategia mundial del SIDA que será elaborada el próximo año. Empiezo por presentar a nuestras invitadas en estudio. Luisa Cabal, directora regional de ONU-SIDA para América Latina y el Caribe. Gracias por estar aquí. Y Natasha Dormois, que es coordinadora de país de AIDS Health Foundation, HF Panamá. Gracias por su presencia. Y ya paso la palabra a mi co-moderadora, Lidice López, desde Lima, coordinadora de la plataforma corresponsales clave que se une a nosotros desde Perú. Un gusto saludarte, Lidice. Buenos días, Daniel. Buenos días, Luisa, Natasha. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Para nosotros, desde corresponsales clave, es muy importante este conversatorio, no solo para conocer los últimos datos sobre la situación de la epidemia, sino también para reflexionar sobre la participación de las comunidades en la respuesta y, de manera más amplia, cómo garantizamos el respeto a los derechos humanos para sostener los logros en la respuesta al VIH. Se unen a nosotros virtualmente Fernando Chujutayi, secretario ejecutivo de la Coalición Regional de los Pueblos Indígenas de América Latina. También nos acompaña la doctora Marianela Villalta, coordinadora del Comité Andino de VIH, Sida y Hepatitis. Sara Hernández Cepeda, coordinadora regional para el Cono Sur de la Red de Jóvenes con VIH de América Latina y el Caribe, J. Maslac. Y también cofundadora de la Red Juvenil para Latinoamérica y el Caribe. Y también Elena Reinaga, coordinadora regional de la Alianza Global de Acciones para Eliminar el Estigma y la Discriminación Relacionados con el VIH. Muchísimas gracias por su participación con nosotros en este conversatorio. Y Daniel, volvemos contigo al estudio. Muchas gracias, Lidice. Bueno, el camino de los derechos nos ha traído hasta aquí con muchos logros importantes en términos de acceso al tratamiento de derechos a la salud, entre otros. Pero los retos todavía son grandes para que logremos cumplir con las metas para el 2030. Y además, estamos frente a una nueva estrategia mundial del SIDA que seguramente nos impulsará a acelerar aún más nuestra respuesta al VIH. Esperemos que esta conversación sea una contribución a estas reflexiones. Y me gustaría empezar contigo, Luisa, sobre cuáles son los datos clave que nos anclan en la región y sobre cuáles tenemos que trabajar en esta perspectiva hacia el 2030. Gracias por tu presencia. Gracias, Daniel. Y un saludo a Lidice y a las y los panelistas. Yo voy a ser muy breve, pero quiero hacer tres puntos sobre los logros en nuestra región y tres puntos sobre los desafíos. Sobre el liderazgo de nuestra región, tenemos que celebrar ese liderazgo indudable de las comunidades y gobiernos aliados que nos han traído a que tengamos cobertura de tratamiento antirretroviral que haya aumentado de un 61% en el 2018 a un 73% en 2023. Esto refleja un gran liderazgo y un esfuerzo realmente por salvar vidas y garantizar el derecho a la salud. También tenemos un logro importante en la reducción de las muertes relacionadas con el SIDA, las cuales han disminuido en un 28% desde el 2010. Esto muestra nuevamente un compromiso significativo en aumentar el acceso al tratamiento. Pero un eslogan en nuestra región tiene que ser ni una muerte más por causas relacionadas con el VIH. Entonces estas reducciones tienen que ser aún mayores. Y un tercer logro antes de pasar a los desafíos es el financiamiento. Creo que en este sentido nuestra región ha logrado cubrir con fondos nacionales gran parte de la respuesta. Entonces hay que celebrar estos logros al mismo tiempo que asumimos el compromiso de abordar los retos. Me quiero enfocar en tres retos fundamentales. Uno, que aún tenemos una crisis de prevención en nuestra región. En nuestra región desde 2010 tenemos un aumento de 9% de nuevas infecciones. Esto quiere decir que no estamos poniendo la atención necesaria para reducir las nuevas infecciones. Al mismo tiempo tenemos un problema del nivel de aceleración en la financiación. No estamos invirtiendo lo necesario en el financiamiento de las herramientas que tenemos a la mano para la prevención. Y asimismo, nuevamente, es lastimoso decirlo, que así estemos marcando el camino de los derechos, no estamos siguiendo el camino de los derechos y aún los problemas y desafíos de estigma y discriminación son un obstáculo para realmente acelerar la respuesta. Y el estigma y la discriminación realmente afectan a las poblaciones clave, pero también como escucharemos en este panel a otras poblaciones, a nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, personas rurales, mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto espero que lo veamos al abordar el panel con nuestros y nuestras invitadas. Muchas gracias, Luisa. Natasha, buenos días. Basándose en lo que Luisa acaba de decir, ¿nos puedes compartir con nosotros cómo se reflejan estos retos sobre el terreno a nivel local? ¿Qué ha estado haciendo HF en Panamá, por ejemplo, para responder a estos cuellos de botella? Sí, muchas gracias, Daniel, Luisa, a los demás panelistas. Bueno, HF es una organización global de salud pública dedicada a la lucha contra el SIDA y para nosotros a nivel mundial y en los países en particular es muy importante el abordaje del VIH y del SIDA con un enfoque centrado en las personas, con un enfoque centrado en el ser humano. Nosotros también reconocemos que hay barreras estructurales de tipo económicas, legales, sociales, culturales y tratamos en los países de, basándonos en data, poder compartir información relevante para que los gobiernos aborden estas barreras estructurales que limitan el acceso a las personas a tener, pues, salud. Nosotros creemos en que los servicios deben ser convenientes, deben tener facilidad para llegar, deben ser una atención rápida, sin burocracia y para nosotros eso, pues, la educación de los pacientes, sobre todo los nuevos diagnósticos, es sumamente importante para que ellos se comprometan con el cuidado de su salud y puedan tener un mejor proceso viviendo con VIH. Definitivamente los desafíos que acaba de mencionar Luisa, las brechas que tenemos en prevención, el tema del financiamiento, no solo internacional, sino doméstico también, y el estigma y la discriminación que persisten, son realmente temas que tenemos como comunidades y como organizaciones locales que abordar para tener, pues, un resultado como el que estamos esperando. Por ejemplo, quisiera además añadir a estos desafíos, tres que identificamos nosotros, la gran brecha que hay entre las personas con un diagnóstico que todavía no acceden a tratamiento. Tenemos también el problema de la salud mental de las personas que viven con VIH y tenemos también, pues, algunas barreras que nos impiden facilitar ese acceso a las personas, por ejemplo, a un diagnóstico oportuno. Entonces, hemos estado trabajando en Panamá, específicamente en estos temas, y esperamos, pues, poder, junto con Onucida, con el gobierno y con los demás aliados, poder hacer una contribución efectiva. Muchas gracias, Natalia. Pasamos entonces a otras invitadas que nos acompañan en el Zoom. Doctora Marianela, somos conscientes que los mecanismos subregionales de respuesta al VIH representan espacios importantísimos de coordinación y colaboración para apuntalar los resultados frente a la epidemia del VIH. Desde sus perspectivas, perdón, ¿cuál es el rol del organismo andino de salud, Horasconu, para impulsar la sostenibilidad de la respuesta en los países de la región? Muchas gracias. Y es que creo que la respuesta está en el accionar mismo del Horasconu. O sea, Horasconu va a cumplir 53 años, está en diciembre, y somos un organismo de integración regional cuyo objetivo es coordinar y apoyar los esfuerzos que realizan nuestros países, ya sea individual o colectivamente, para el mejoramiento de la salud. ¿Y cómo puede apoyar? Yo me dirigiría a nuestras líneas estratégicas, pues es las líneas sobre las cuales queremos abordar todas estas problemáticas. Y en primer lugar está el posicionamiento de la salud como eje central del desarrollo humano. Recuerden que el accionar del Horasconu es identificar con el Horasconu y Secretaría Técnica de los Ministerios de Salud. Entonces, al identificar un problema, pues, designa representantes. Entonces, nosotros tenemos actualmente 35 instancias de integración regional que responden a esas prioridades. Al responder a esas prioridades, nos fijamos cuatro aspectos fundamentales. El primero, posicionar la salud como eje central del desarrollo humano. Y eso es clave para ahora, para futuras políticas, porque la salud no está en el centro de las políticas, ¿no? Es un tema de derechos, es inherente. En segundo lugar, es la promoción del derecho a la salud. Estamos en un tiempo complejo, es con justicia social y también ambiental. Y el tercer tema clave, que lo ha mencionado, es la reducción de las desigualdades e inequidades en salud. Y el cuarto que responde es la integración y cooperación regional. Cuando hablamos de colocar al centro de las políticas el tema de salud, en particular VIH, con un enfoque de derechos, ¿no? Estamos hablando de lo que también dijeron, de identificar las brechas, que nuestro trabajo sea sobre base de evidencias, identificar prioridades regionales y acciones conjuntas, porque siempre juntos somos más fuertes, juntos llegamos más lejos. Entonces, aquí creo que cobra especial importancia el tema de la información, una información basada en evidencia. Entonces, hemos tenido estos dos años tanta información a través de webinar, reuniones técnicas, foros, publicaciones, tratando de que la comunidad se entere de estos temas, de los avances clínicos, tecnológicos, ¿no? Para poder poner en el, seguir poniendo esto en agenda pública. Un ejemplo y al que hemos querido, o sea, justo cuando nos explicaba cuáles son esos avances y cuáles son los retos, lo cierto es que hay personas que viven con VIH, lo cierto es que hay personas que no reciben tratamiento, o en todo caso, que lo abandonan. Lo cierto es que hay una cuota importante de la infancia, lo cierto es que sí se ha llegado a la PREP, pero estamos lejos todavía, ¿verdad?, del objetivo mundial, y que hay personas de poblaciones claves y sus parejas que siguen siendo desatendidas. Entonces, necesitamos prestar atención particular a ciertas poblaciones, ¿no?, además de población clave, migrantes, indígenas, niños y niñas. Entonces, creo que cuando hablaron de los retos y pusieron, digamos, el tema de estigma, yo lo colocaría casi en primer lugar. O sea, esto se viene repitiendo hace tanto tiempo, pero el último informe mundial, pues, grafica muy bien lo de los indes, y en la región andina, pues, si casi el 50% de la gente dice que ha sufrido estigma, se tiene que reparar en ello, y es más en salud que en otros ámbitos, incluso el de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos, cómo nosotros podemos fortalecer, ¿no?, o sea, en esta parte es haciendo que el recurso humano, pues, brinde una atención de calidad sobre la base de evidencia, o sea, no solo capacitación, destrezas y respeto, o sea, no se puede consentir a estas alturas el tema de discriminación estigma. Políticas y normas inclusivas es lo que hacemos en el Horascon, ¿no?, este tema que también mencionó es el de atención integral, tema tan importante como VIH, la salud sexual, la salud reproductiva, esa interprogramación con los otros, este, con las otras áreas. El fuerte componente de participación comunitaria, una participación horizontal, ¿no?, que nos ayude en el seguimiento, en la vigilancia, en la retroalimentación, la investigación, el monitoreo, este abordaje multisectorial internacional, y por supuesto el presupuesto, ¿no? Entonces, creo que esos son aspectos sumamente importantes para esta noche. Muchísimas gracias, doctora Marianela. Conocemos esta relevancia de esta articulación en espacios regionales y subregionales. Pasemos con Fernando. Fernando, la Coalición Regional de los Pueblos Indígenas de América Latina ha cumplido un año este 2024. ¿Qué rol tienen ustedes desde las organizaciones de pueblos indígenas en términos de incidencia para que estas comunidades puedan acceder a atención oportuna, medicamentos, y para que las respuestas en estos territorios también sean sostenibles? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Lidice. Buenos días a todos los panelistas también. Bien, buenos días al equipo de ONU-SIDA y gracias por traernos a este espacio, sobre todo en estas fechas muy emblemáticas, ¿no? Y frente a esta situación, las poblaciones indígenas, a 40 años de la epidemia del VIH y SIDA, la agenda ha estado ausente en la agenda en la lucha contra el SIDA. ha venido siendo o atravesando situaciones como desatención por el Estado y sus políticas públicas en la región. Ha venido pasando situaciones de un abordaje, de una mirada integral y adaptada a las realidades de nuestras comunidades que nos colocan en situación de vulnerabilidad y silenciosa frente a la epidemia en acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento en la región. Y ante esto, el rol desde la coalición que podemos tener en términos, van basados en términos de incidencia para garantizar que las comunidades indígenas de América Latina tengan acceso a medicamentos y que la respuesta en estos territorios además sean sostenibles. Y dos puntos claves para nosotros es la incidencia en políticas públicas y legislación, por ejemplo, donde identificamos que desde la coalición, desde nuestro accionar, podemos promover una agenda para abogar por una mayor inclusión en la que provemos promover políticas públicas que respeten y reconozcan nuestros derechos, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, su cultura además y su cosmovisión y su relación con la naturaleza que tenemos. Esto incluye que trabajemos para garantizar que las políticas en salud integral incluyan medicamentos esenciales y servicios médicos adaptados a nuestras necesidades culturales y territoriales, pero que además también, mucho más allá del medicamento antirretroviral, consideren medicamentos, por ejemplo, para infecciones oportunistas, porque es muy visible en las comunidades ver la situación y el avance de estadio de las poblaciones indígenas que tienen VIH en qué condición de salud están, ¿no? Entonces, pero también debemos influir en reformas legislativas que faciliten el acceso a medicamentos de calidad en nuestros territorios, en especial en áreas rurales, mucho más remotas donde la cobertura sanitaria y presencia de los estados y programas específicos de VIH es muy limitada, ¿no? Entonces, eso es muy fundamental y también es fundamental para nosotros como segundo aspecto, la promoción de sistemas de salud interculturales. Esa es una agenda que desde la coalición de poblaciones indígenas en este año de conformación hemos venido identificando que es importante y clave para nuestro trabajo. Es fundamental que la respuesta a las necesidades de salud de las comunidades indígenas tanto amazónicas andinas en la región no solo se centren en medicina occidental sino que reconozcan la medicina tradicional y su pertinencia, ¿no? Y basado en eso está nuestro trabajo desde la coalición en estos momentos. Gracias, Ritz. Gracias, Fernando. Un gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros y por esta participación. Felicidades por este un año de coalición. Deseamos muchos éxitos a ustedes en este proceso de incidencia. Elena, hemos tenido muchos avances en términos de derechos en nuestra región en estos más de 40 años de epidemia, pero el estigma y la discriminación frente al VIH siguen siendo enormes barreras para el éxito de la respuesta y para que las personas con VIH y las más vulnerables al virus tengan acceso a sus derechos relacionados con la salud, el trabajo, la vida en comunidad, situaciones de emergencia, entre otros contextos. Quisiera escuchar de ti cómo ha sido el trabajo de la Alianza Global para eliminar el estigma de la discriminación al llegar a los territorios y trabajar con la localidad. ¿Cómo han coordinado este trabajo y qué resultados puedes compartir con nosotros? Buenos días. Creo que estás en mute. Estoy, estoy, perdón, perdón, estoy más muteada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a los compañeros por el año de la coalición. ¿Sí? Bueno, mira, nosotros acá en Argentina, voy a hablar precisamente lo que está haciendo la Alianza acá en la Argentina. Hemos logrado primero, bueno, muchos chicos que están en muchas organizaciones que están en la Alianza han trabajado intensamente durante ocho años para lograr una ley muy fantástica que tenemos acá en Argentina ahora, la nueva ley de VIH que incluye y tiene mucha cuestión de derecho humano, la jubilación y algunas otras cosas más, pero, pero, lo que yo veo que sigue pasando, no solamente en Argentina, es que nosotros tenemos lindas herramientas, grandes herramientas, ¿no? muchas leyes que hemos logrado, matrimonio igualitario, identidad de género, abort, hemos logrado todo eso gracias a estar en la calle, movilizada, la sociedad, ningún gobierno no regaló nada, siempre la tuvimos que pelear, pero lo que veo que muy pocas son las personas que conocen esas leyes y ahí creo que tenemos y no solamente personas sino gobierno, tanto, no solo nacional sino provincial y municipal, ¿no? La ley argentina muchos no la conocen, nosotros hicimos y estamos terminando y presentando una investigación en cinco provincias, ahora dentro del 5 de diciembre, demostrando eso, ¿no? Que podemos tener grandes leyes, lo mismo que grandes tratados que firma nuestro gobierno con, por ejemplo, como el Acuerdo de París que tiene mucho que ver con el tema de la salud, muchísimo que ver, pero el problema es que muchas veces la sociedad timil no sabe lo que firma los gobiernos y al no saber no hace incidencia política, entonces lo que hoy está haciendo la alianza es dando a conocer no solamente en el ámbito de la salud, en todos los centros de salud que tenemos, en las universidades y estamos aliándonos juntamente con la universidad porque la universidad también, los futuros médicos, la futura enfermera, los futuros personal de salud, entonces me parece que tenemos que ir ahí, estamos haciendo alianza con la UBA, ustedes saben que tiene un reconocimiento latinoamericano y mundial por su calidad de educación y también con las universidades locales, no solamente para dar talleres y dar a conocer el tema de la ley y trabajar el tema de estima y discriminación, sino también para investigar, para que la sociedad civil empiece a investigar y a demostrar con datos cuánto estima y discriminación hay en los centros de salud, cuánto desconocimiento de nuestros gobiernos hay con el tema de nuestros derechos y de nuestras leyes porque si no de nada va a valer que los gobiernos sigan firmando con la mano y borren con el codo, ¿no? De vuelta, tenemos el consenso en Montevideo, el acuerdo de París, bueno, la Agenda 2030, bueno, mi gobierno acaba de retirarse de la Agenda 2030, dígame si eso no es un crimen terrible, pero bueno, yo creo que tenemos que ir por ese camino, seguir fortaleciendo la sociedad civil porque es la sociedad civil la que ha hecho grandes logos en esta región, ¿no? Creo que necesita fortalecerse, necesita, bueno, necesitamos dinero, no sé de dónde lo vamos a sacar porque cada día está más lejos, pero también nosotras fuimos aprendiendo acá y eso es lo rico y lo quisiera decir es que muchas veces los recursos en el país están, ¿no? Porque haber logrado y lograr el año que viene firmar con algunas universidades para hacer capacitación a la sociedad civil en diferentes temáticas y también para nosotros capacitar a los personales, a la gente, a los futuros universitarios, eso es un recurso. Si uno lo pone y lo contabiliza en horas, hombre, es recurso. Entonces nosotros la sociedad civil tenemos que aprender eso, ¿no? Que tenemos recursos dentro de nuestros países y que los tenemos que aprovechar, que tenemos que llegar a la academia y que la academia junto con nosotros, ¿no? Junto, no solo armando su propio proyecto, sino que nosotros seamos parte desde el comienzo, desde la idea, desde el armado y todo eso, nosotros seamos parte. Porque eso hace que nosotros quedemos con capacidad instalada para siempre. Me parece que es por ahí. Muchas gracias, Elena. Me parece súper importante este punto que mencionas de la necesidad de intercambio de conocimientos, experiencias, que surge como una necesidad en este marco de la nueva estrategia mundial. Porque sí tenemos, como Marianela también mencionaba, conocimientos, experiencias y prácticas y qué bueno que aquí estamos reunidos en este conversatorio para aprender más. Pero cómo bajar esto al nivel local es un desafío y gracias por hacerlo y por compartir con nosotros estos éxitos. Sara, ahora quería hacerte una pregunta. Como cofundadora de la red juvenil LAC, se nota todo un esfuerzo de integración del VIH en otras agendas. ¿Qué impacto ya ha tenido este movimiento y cómo crees que esa integración puede mejorar y acelerar la respuesta especialmente entre la juventud? Sí, bueno, como para las personas que nos están oyendo, les comento de que la red juvenil LAC es un consorcio de organizaciones juveniles donde hay organizaciones que trabajan medio ambiente, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, la agenda de VIH, etcétera. Y fue una apuesta que hicimos con el apoyo de Don Ucida desde la red de jóvenes con VIH con el ADIA de jóvenes de la ICW Latina. ¿Por qué quisimos apostar en esto? Porque veíamos que había muchos espacios con mucho adultocentrismo, que había poca participación juvenil en varias agendas y de que además nos costaba mucho este tema de poder impulsar una agenda con un carácter interseccional. Entonces, en este sentido, ya sabemos y ya lo hemos repetido un montón de veces de que contamos con las herramientas para acabar con el VIH como un problema de salud pública de aquí al 2030. Y una de las lecciones que hemos aprendido dentro de la red juvenil y dentro de la juventud en general es la importancia de trabajar de manera conjunta, de forma colaborativa, de que tu agenda no es mejor que la mía y ver cómo podemos impulsar una agenda en conjunto. Por eso también dentro de la red juvenil y lo que nos hace servido mucho es trabajar en torno al objetivo del desarrollo sostenible número 17, en las alianzas para poder lograr los objetivos. Alianzas con los gobiernos, alianzas con la cooperación internacional y alianzas con otras organizaciones, con mis pares. De repente, a nosotros, nosotros y nosotras, nos sorprendía cómo dentro de la misma red juvenil LAC teníamos personas que vienen de otra agenda de derecho sexual y reproductivo que no sabían lo que era indetectable igual a intransmisible, que no sabían cómo hablar sobre el estigma y la discriminación hacia personas con VIH. Entonces, o que me llegaban casos de personas que trabajaban derechos sexuales y reproductivos de la diversidad sexual con diagnósticos de VIH. Entonces, nos empezábamos a preguntar cómo, qué está pasando. Entonces, una de las apuestas que nosotros hicimos y que ha resultado súper bien eso y algún ejemplo concreto y que no enorgullece un montón desde la J-MAS-LAC y también desde el área de jóvenes y adolescentes de la ICW Latina porque impulsamos esta iniciativa es de que tenemos una escuela de liderazgo donde tenemos una escuela de liderazgo juvenil en derecho humano y tenemos dos módulos que son específicos de VIH, estigma y discriminación y poblaciones claves y ahí educamos a personas, estamos hablando de activistas desde los 14 años, gente que está recién entrando y que más adelante van a estudiar, que van a ser médicos, que van a ser enfermeros, que van a trabajar en los servicios de salud, que van a trabajar que ya van a venir con esta formación con un enfoque en derecho humano y otro ejemplo como para no extenderme mucho que ha sido crucial para nosotros y nosotros ha sido de que gracias a poder trabajar con otras organizaciones se nos han abierto más puertas en las agendas políticas sobre todo ¿por qué? porque normalmente a veces cuando dentro de tanto objetivo del desarrollo sostenible el VIH de repente queda es lo que menos le importa a los gobiernos es lo que menos le interesa y es lo que menos vende políticamente entonces no ha permitido por ejemplo como J más LAC estar en agendas que no podíamos estar como era la de los objetivos del desarrollo sostenible entonces ahora por ejemplo gracias a la red juvenil LAC podemos ser parte de procesos de seguimiento específico de la agenda 2030 en materia de juventud donde nos juntamos con gobiernos de los países donde tenemos una agenda política y donde estamos incidiendo efectivamente entonces yo diría de que trabajar de forma colaborativa ha sido esencial creo que la juventud en general al menos en mi experiencia personal tenemos eso de que de repente podemos estar tres horas hablando de cosas de cosas del medio ambiente que tú del género de cosas que incluso yo tampoco sé de materia de medio ambiente y que he podido aprender gracias a este tipo de espacio entonces creo que ha sido una bonita experiencia y que creo que también es muy bonito porque yo también soy activista con otras agendas y con otras organizaciones de personas con VIH y poblaciones clave poder replicar esta experiencia sentarnos con nuestros compañeros aunque seamos adultos o adultas entonces sentarnos conversar y vamos a ver cómo van a ir confluenciando iniciativas bonitas y con un alto impacto muchísimas gracias Sara por traernos esta experiencia de intercambio entre organizaciones de jóvenes entre organizaciones de sociedad civil que lo que hacen es potenciar nuestro trabajo potenciar nuestras habilidades y acercarnos cada vez más a las metas que nos hemos planteado ¿no? me gustaría pasar con Natalia y preguntarle a partir de la experiencia de HF haciendo el trabajo en el terreno acercando las tecnologías de la respuesta del VIH a las personas más vulnerables conocemos el trabajo que tienen con migrantes en distintos países de la región y en particular en el en el Darien ¿qué respaldo consideras consideras tú que tienen que dar los gobiernos para que este trabajo liderado por organizaciones de la sociedad civil y las comunidades siga siendo efectivo y sobre todo se sostenga en el tiempo? Sí muchas gracias HF trabaja con los gobiernos en los países con mucho respeto de sus prioridades y de sus normativas que posibilitan estos modelos estas tecnologías efectivas rápidas en entornos seguros para nuestros usuarios y nosotros pues en cada uno de los países tratamos también de compartir nuestras experiencias en las comunidades en las clínicas donde estamos ya lo han mencionado anteriormente el intercambio de experiencia y que los gobiernos estén también pues abiertos tengan esa apertura a recibir información que pueda ayudar a mejorar los modelos de atención para nosotros es sumamente importante nosotros ¿qué necesitamos de los gobiernos? creo que básicamente lo han mencionado anteriormente soluciones integrales y sostenibles y eso pasa tal vez por algunas reformas normativas algunos abordajes o atención de barreras estructurales y también una financiación cónsona con las necesidades de cada país según su contexto a los gobiernos les toca toda la coordinación toda la armonización de los recursos que tenemos disponibles ya sea de la cooperación internacional o domésticos entonces nosotros lo que esperamos es que el trabajo que hacemos las ONGs en las comunidades sea reconocido y sea considerado también en esas políticas en esos programas en esas normativas que los países tienen que adoptar y por último a mí me gustaría hacer un comentario también en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías y que los países y los gobiernos pues en base a sus contextos tomen o adopten aquellas que son más relevantes más efectivas y más necesarias para su propio contexto sabemos que la prevención combinada por ejemplo tiene una gama de herramientas pero no en todos los países van a ser tan efectivas entonces también los gobiernos tienen que tener esa capacidad para discernir cuáles son aquellas pues herramientas y tecnologías más apropiadas para sus poblaciones muchas gracias Natasha hemos hemos venido discutiendo entonces algunos avances algunas experiencias desde las organizaciones de sociedad civil que nos permiten adelantar hacia una respuesta efectiva al VIH y esta reunión también nos trae el próximo paso que se nos viene y quería preguntarle a Luisa se nos viene un proceso de construcción de consulta seguramente de aprobación de la nueva estrategia mundial cuando veníamos preparando este conversatorio con Daniel recordaba como que si acabamos casi de preparar la estrategia vigente ¿no? viendo hacia adelante en este proceso que se nos viene a partir del próximo año ¿qué mirada debemos tener desde la respuesta desde las organizaciones de sociedad civil en particular pero desde la región también para la respuesta al VIH en América Latina de aquí hacia el 2030 y en el marco de este proceso que va a comenzar ¿cómo podemos hacer desde las organizaciones de sociedad civil para tener una voz fuerte en esta construcción y para que esta voz sea representada sea efectiva y sea plasmada en esta nueva estrategia Muchas gracias Lidice yo tal vez empezaría por tu última pregunta que es este tipo de conversatorios que llevamos teniendo y que esperamos seguir teniendo son una de las formas en las cuales estamos escuchando a las comunidades a gobiernos a mecanismos subregionales sobre cuáles son las prioridades que ustedes ven pero esperamos profundizar algunos procesos de consulta para que verdaderamente las prioridades regionales sean reflejadas en el proceso hacia la nueva estrategia por eso justo antes incluso de que se lance el proceso hacia la nueva estrategia queremos empezar a hablar de la misma para poder escuchar a través de distintos mecanismos sobre cómo ustedes ven esas estrategias en lo personal y desde ONUCIDA creo que es importante empezar a realmente a destilar algunos de los temas que venimos trabajando y que hemos estado hablando incluso en esta conversación uno de ellos es cómo realmente vamos a hacer que las herramientas disponibles estén centradas las pongamos al servicio de las personas es decir no que las personas estén buscando cómo ir a las instituciones con todos los obstáculos que tienen pero cómo realmente llegamos a las personas donde ellas están tenemos herramientas muy importantes el acceso al tratamiento la autoprueba la prep pero realmente no estamos llegando no estamos llegando a las personas donde necesitamos llegar entonces cómo hacemos que el tratamiento podamos dar tratamiento para seis meses para una persona para que no todos los meses esté teniendo que ver cómo consigue fondos para su transporte cómo recibe permiso de su jefe para poder acceder al servicio estos son los pequeños obstáculos que se vuelven macro obstáculos cuando las personas buscan acceder a los servicios necesitamos conjuntamente ver cómo realmente abordamos estos cuellos de botella incluyendo algunos de los gremios que aún nos impiden el que haya acceso a la autoprueba por ejemplo estos obstáculos regulatorios se convierten en grandes obstáculos y realmente son los obstáculos que debemos abordar en nuestra región también el tema del financiamiento que veníamos hablando y me encantó que Elena dijo muchos de los recursos están ahí pero necesitamos maneras creativas de ver cuáles recursos están en nuestras comunidades y en nuestras sociedades para la academia y distintos recursos también hablaba de algunos gobiernos por ejemplo el gobierno de Guatemala acaba de emitió bonos hizo una emisión de bonos para financiar su estrategia de desarrollo y dentro de estas está la prioridad de los servicios de VIH tenemos que buscar los mecanismos de financiamiento innovadores como el canje de deuda por servicios de salud entonces el tema de los recursos y las innovaciones financieras debe volverse un tema central que discutamos en nuestra región y por último quería obviamente hablar del liderazgo de las comunidades y la defensa de los derechos creo que se nos ha vuelto un eslogan pero realmente tenemos que volver a cómo lo hacemos real en nuestras comunidades si hay obstáculos legales cómo realmente cambiamos y apoyamos el cambio de esas leyes si los obstáculos están en lo laboral en lo educativo cómo realmente vamos a nuestras comunidades para detectar dónde esa estigmatización esa discriminación continúan y abordamos y damos las herramientas para eliminar esa discriminación y ese estigma estos son algunos de los elementos que yo creo que son claves y estructurales y que deben estar presentes en esta nueva estrategia muchas gracias Luisa y bueno basándonos en esa perspectiva que nos comparte Luisa nos gustaría hacer una última vuelta de preguntas sobre los temas que consideran prioritarios desde sus perspectivas para esta nueva estrategia me gustaría empezar contigo Fernando desde la perspectiva de las comunidades indígenas cuáles son los temas prioritarios que deben estar en esta nueva estrategia mundial del SIDA sí muchas gracias Jorge también por el espacio cuanto a esta situación de las poblaciones indígenas en realidad se dice que la epidemia del VIH SIDA está en poblaciones concentradas y que esto afecte especialmente a poblaciones mucho más vulnerables entre ellas ahora en la región se sabe que hay organizaciones con trabajo en poblaciones indígenas entre ellas la coalición que hemos y venimos detectando situaciones adversas en grupos poblacionales de poblaciones indígenas que cuentan con tasas eminentes que nos pone en una situación de peligro de extinción y ante esto es un tema muy sensible y que esto finalmente nos conlleva a que actuemos de una manera mucho más contundente y que nos hace una reflexión de que si esto lograra suceder ¿qué se le va a responder a la humanidad? que una población desaparezca por causa de VIH y Sina y como decimos nosotros desde la coalición aquí hay que poner mucha atención en cuanto a esta temática y otro de los temas claves que nosotros consideramos es el acceso equitativo a servicios de salud sin discriminación alguna para las poblaciones indígenas el respeto por la medicina tradicional y conocimientos locales desigualdades estructurales y discriminación la incorporación de las perspectivas de género y sus interseccionalidades que tienen prevención adaptada culturalmente y sensible de las comunidades indígenas como también la participación activa y fortalecida de las comunidades indígenas son aspectos claves que consideramos que se tienen que abordar y que quiero centrarme en esta parte de desigualdades estructurales y de discriminación puestos que las comunidades indígenas a menudo enfrentan situaciones de discriminación y estigmatización tanto en sus comunidades en su entorno social y tanto como en el sistema de salud que es que tiene que acoger para garantizar que por derechos se tiene que dar a la salud integral al acceso a tratamiento entonces la estrategia debe abordar estas desigualdades estructurales que garanticen que los servicios de salud sean accesibles sin discriminación por motivos étnicos de género orientación sexual u otros factores y entre ello también la pobreza extrema también es esencial combatir los preficios y la desinformación sobre el VIH y SIDA en las comunidades porque esto viene haciendo mucho daño viene visiblemente causando mucho un efecto de desolación de mucho dolor finalmente también es que las comunidades indígenas necesitamos ser escuchadas y respetadas y ser consideradas visiblemente en la estrategia mundial contra el VIH SIDA en la respuesta regional local global una respuesta efectiva para nosotros debe garantizar que sea inclusiva y que además culturalmente sensible y garantizar el acceso a los servicios integrales y medicamentos sin discriminación es importante también abordar las desigualdades estructurales que nuestras comunidades enfrentamos venimos enfrentando en el día al día pero que además también falta promover mayor autonomía fortaleciendo sus capacidades para enfrentar la epidemia desde un punto de vista sensible pero que además de manera sostenible donde que las comunidades indígenas estemos en el centro y podamos ser actores claves en esta respuesta al VIHC esto no se va a derribar o no se va a avanzar en materia de colocar a las comunidades en el centro en la respuesta si es que no se habla de derechos los derechos por delante porque una persona que no conoce ni identifica sus derechos como va a acceder a un sistema de salud integral a un sistema de acceso a tratamiento como nos damos cuenta que ante eso hay mucha falta por hacer falta por abordar en materia de derechos para que las organizaciones podamos estar colocadas en el centro y podamos estar visiblemente en este y en otros espacios en el ámbito local regional y global para que podamos así desde nuestra mirada poder aportar y disminuir esta brecha que tienen los ministerios de salud frente a poblaciones como las nuestras nosotros somos actores claves fundamentales porque conocemos nuestras realidades y así como las conocemos también identificamos lo bueno y lo mal gracias una vez más por este espacio y gracias por permitirme traer estas reflexiones que nos conlleven este momento crucial de un año más en la respuesta al VIH SIDA y que las comunidades indígenas históricamente estamos siendo un primer año en agenda regional en esta temática gracias gracias a ti fernando gracias por estas palabras que siempre nos tocan profundamente no hay como no sensibilizarse con esta causa y nos damos cuenta que hemos avanzado muchísimo en términos tecnológicos biomédicos pero el lado humano todavía nos falta entonces ojalá puedan tener mucho espacio mucha voz para que más y más personas puedan escuchar de ti y de tus compañeros en la coalición y en las comunidades vulnerables sobre estos puntos quisiera preguntar a doctora Marianela desde la perspectiva de los programas de VIH de la región andina que tiene que traer esta estrategia para que los gobiernos logren cumplir con sus compromisos y metas especialmente los programas de VIH para poner fin al SIDA como amenaza a la salud pública muchas gracias y es lo que Fernando ha dicho ¿no? en realidad la respuesta al VIH tendrá éxito cuando se encuentren ligadas a un fuerte liderazgo técnico político nos debe sorprender a todos mire cuántos años venimos hablando de este tema del tema de derechos y miren lo que la población siente ¿no? entonces ¿qué significa? significa seguir la data los datos la ciencia las pruebas pero sobre todo lo que acaban de decir ellos ¿no? o sea esta nueva propuesta tiene que no solo estar como antes sino visibilizar lo que realmente significa ¿no? según liderazgo técnico político el abordar las desigualdades que frenan el progreso o sea en ese término permitir que las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil pues desempeñen el papel vital en la respuesta y seguir garantizando una financiación suficiente y sostenible bueno sin presupuestos no hay derechos ¿no? entonces igual hay que seguir viendo el tema de la investigación pero creo que la apuesta va con el gran compromiso el abordar lo que significa realmente ¿no? me acuerdo que cuando hicimos un webinar sobre estereotipos estigma y discriminación una triada peligrosa y es que empezar a reparar en lo que significa sentirse estigmatizado no solo duele el corazón duele el cerebro y las evidencias lo demuestran ¿no? y eso te hace tener una reacción y ahí vemos creo que se pueden lograr estrategias que partan que integren políticas públicas cooperación internacional participación comunitaria algunas cosas claves que ya lo han repetido ¿no? es esto de establecer marcos normativos regionales ¿no? la armonización de estas políticas de marcos legales regulatorios comunes entre los países ¿no? para garantizar entre otros el acceso equitativo a tratamientos a todo este tema como bien lo mencionaba antes el tema de prevención incorporar el VIH en las agendas de desarrollo pero con este enfoque no podemos ya delegar el tema de estima discriminación de derechos a un segundo plano es primer plano trabajar en la garantía de obtener un financiamiento sostenible como también mencionaron el intercambio de buenas prácticas hemos tenido una experiencia de acceso a medicamentos con las negociaciones conjuntas así hay que preguntamos a los países y claro está el tema de antirretrovirales oncológicos hepatitis y en la priorización salió medicamentos oncológicos pero es algo que se puede hacer la vigilancia y monitoreo el fomentar la participación comunitaria ese tipo de participación comunitaria que hemos hablado el abogar por la equidad de género y derechos humanos de todos ¿no? y ahí hay algo que siempre lo menciona y aquí bueno nuestro reconocimiento de la doctora Calle que es nuestra secretaria ejecutiva trató de poner todo el tema siempre de niños niñas adolescentes y ahí no nos podemos olvidar del enfoque de curso de vida o sea junto con lo que mencionaron también antes la pensión central en las personas eso es lo que queremos y no olvidarnos del curso de vida que hay niños el tema de transmisión vertical el tema de las gestantes el tratamiento antirretroviral los adolescentes ¿no? el acceso a los servicios recuerden que un adolescente la percepción de riesgo es baja los chicos siempre piensan que nada los vence que se pueden enfrentar a todo pero necesitamos entonces responder ese contexto y también con las personas mayores bueno en resumen estas estrategias deberán ser diseñadas de manera inclusiva apoyadas por compromisos políticos sólidos ¿no? con lo que han dicho todos justicia social y equidad integrar la respuesta del VIH a los sistemas generales y a otros programas sociales que permitan maximizar el impacto y garantizar la sostenibilidad solo queda hacerles un llamado creo que hemos empezado Rubí me hizo acordar de esto es a unirse a esta apuesta que estamos haciendo en estos momentos hemos trabajado con SIDA y Alep ¿no? una propuesta para un plan de salud para eliminar el estigma y discriminación creo que es un buen avance que hemos considerado todo esto que hemos venido hablando no dejar a nadie atrás políticas inclusivas monitoreo empezar a identificar para no permitir el estigma y la discriminación y que esto se grafique en lo que estamos queriendo acceso a diagnóstico tratamiento prevención seguimiento solamente las gracias por este espacio muchas gracias muchísimas gracias Marianela creo que además nos 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 alienta mucho la participación de Horas Conos en estos espacios porque nos va a permitir tal vez continuar gestionando una alianza más profunda desde las organizaciones de sociedad civil con instancias de gobierno subregionales y por supuesto con la cooperación internacional se ha hablado Sara de un poco la mirada desde los pueblos indígenas por ahí se tocaron algunos aspectos de las personas con VIH desde la perspectiva de la juventud afectada por el VIH cuáles dirías tú que son los los temas cruciales que se deben integrar en esta nueva estrategia mundial de SIDA sí bueno primeramente concuerdo con lo que han mencionado todos mis compañeros y mis compañeras con respecto a sostenibilidad financiamiento y comunidades al centro en la respuesta al VIH y específicamente en el área de juventud y que nosotros en general hemos podido identificar dentro de las redes es el tema de la educación sexual integral muchas veces no se habla sobre la educación sexual integral y creemos que es fundamental este tema de generar leyes y políticas que no restrinjan el acceso a la información y sobre todo con lo que está pasando a nivel regional de que están viniendo gobiernos que son más conservadores con los temas sociales que están promoviendo una restricción en el acceso a la información entonces nosotros hemos detectado de que si no hay educación sexual integral las mujeres y la diversidad la diversidad de la juventud en su totalidad no va a tener la información necesaria para poder prevenir las nuevas infecciones y tampoco va a poder empoderar a estas nuevas generaciones creo que eso es como algo que hemos visto específicamente en la agenda del VIH y en cuanto a juventud otra cosa que quiero también rescatar que nosotros hemos podido detectar desde la JMAs el problema del tema de la salud mental no se habla mucho sobre la salud mental y nosotros hemos tratado de ir impulsando de nuevo esa agenda en específico generando datos me acuerdo de lo que han mencionado varias personas acá de que es muy importante generar datos para poder hacer incidencia ¿por qué? porque el tema de la salud mental nosotros hicimos un estudio en 11 países de Latinoamérica y detectamos que más del 85% había tenido problemas de depresión de abandono del tratamiento antirretroviral de no asistencia a los centros de salud por problemas de ansiedad o que había sufrido discriminación y que después las personas no querían contar su diagnóstico y esto nosotros lo empezamos a ver porque de repente teníamos grupos de par en los países y era de lo que se hablaba oye parece que tenemos todos depresión o hemos tenido toda ansiedad entonces era como ¿cómo podemos reflejar esto también en un estudio? entonces poner hoja también en el tema de salud mental otra cosa también el derecho a la salud y a servicios adecuados de repente encontramos la barrera en la juventud y sobre todo en la adolescencia de las personas menores de edad que no pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva sin el acompañamiento de sus tutores de sus tutores legales entonces también encontramos que se una lo que decía mi otra compañera con el tema de las barreras legales entonces ver cómo se puede hacer incidencia para promover este tema de la autonomía corporal del acceso a la información veraz de información real para que las personas empiecen a tomar decisiones con respecto a su sexualidad de una forma consciente y otra cosa que también hemos podido identificar es la importancia de espacios seguros para la juventud y con esto me refiero también a capacitar al personal de salud en los centros porque muchas veces a las personas más jóvenes o incluso y sobre todo adolescentes se les minimiza se les minimiza en su opinión en sus opciones entonces hemos detectado también que es muy importante este tema de cómo las capacitaciones para para el personal de salud con un enfoque en juventud y bueno también continuar con lo que ya estamos haciendo y que hemos estado impulsando en la región que es el tema del empoderamiento y la participación o sea que te haga un acompañamiento un par por ejemplo no sé yo en Chile hago acompañamiento de personas jóvenes recién diagnosticadas con VIH es diferente a que te lo venga a hacer otra persona que no es un par es distinta la sensación es distinta la confianza que se siente es distinto todo entonces también promover como estos espacios de que a veces nuestra agenda política porque tenemos una agenda política se pierden se pierden un poquito como este tema del acompañamiento entre par y todo pero lo considero esencial también en la prevención como de temas de salud mental así que eso como para complementar lo que dijeron porque todo lo demás que dijeron estoy full de acuerdo así que muchas gracias Sara sí muchísimas gracias cómo se van uniendo ¿no? las distintas necesidades de intervención prioridades desde las comunidades para ir construyendo esta respuesta ¿no? nos has hablado de temas muy importantes como el empoderamiento en derechos la atención en salud mental y la respuesta comunitaria a través de educación de pares que es tan clave para llegar a las metas que queremos Elena desde tu experiencia en estos años que has participado en la respuesta al VIH creemos que puedes hablar además por las poblaciones clave en general con mayor énfasis en las trabajadoras sexuales por supuesto y teniendo en cuenta este trabajo con el estigma y discriminación hacia las personas con VIH desde la alianza ¿cuáles serían entonces los puntos fundamentales para ti en la nueva estrategia? bueno primero quiero decir que adhiero totalmente a lo que dice Fernando me sentí tan identificada tan identificada compañero ahí contigo obviamente con la compañera joven creo que nosotros le pedimos acá que hay que juntar los programas de derechos sexuales y reproductivos con los programas de VIH de una vez por todas esas dos agendas se tienen que dar de la mano de una vez por todas no solamente a nivel nacional sino regional ¿por qué adhiero perdón ahora te contesto al compañero Fernando? porque hace muy poquito tuvimos una reunión acá en el Congreso estamos haciendo mucha incidencia política y entonces porque saben que se redujo el presupuesto en salud o en VIH el 75% o sea que el año que viene no sé lo que va a pasar con la medicación de la persona hoy ya no tenemos profiláticos por ejemplo un primero de diciembre vamos a hacer una actividad en la vía pública con casi nada de profiláticos pero una compañera una de las compañeras que tomó la palabra dijo algo que tiene que ver con esta agenda ¿no? y mostró la caja de su remedio dice a mí me piden que me tome estas pastillas primero que muchas veces no las puedo venir a buscar porque no tengo para el pasaje segundo que no tengo comida en el estómago entonces yo creo que esta región sigue siendo la región más desigual hay que trabajar mucho hay que exigirlo a nuestros gobiernos ¿no es cierto? que de una vez por todas trabaje el tema de la desigualdad porque si no de vuelta nos vamos en pico pero la desigualdad sigue ahí y entonces nos piden piden a las personas que sigan también de las organizaciones pero ¿qué hacen si la gente no tiene trabajo? trabajo si no tengo trabajo no tengo dignidad entonces me parece que esta agenda tiene la próxima estrategia de UNUCIA tiene que hablar de los derechos humanos de los derechos laborales ¿me entiendes? las personas necesitan trabajo digno digno no vender media en la esquina trabajo digno donde tenga una cobertura donde pueda tener vacaciones donde se pueda recrear donde pueda empezar a ser feliz porque si no la rica era más en uno muy poco y cada día somos mucho más los pobres y una cosa que me parece que la estrategia debería tener o tiene es juntar todo lo que nosotras las organizaciones necesitamos como verá Sara ya hizo tiene investigación sobre derechos sexuales de reproductivo la red trasé tiene más de 10 investigaciones en diferentes temáticas digo la red la red de personas también cada una de las redes tiene investigación entonces me parece que seguramente van a contratar algunos técnicos que hagan una revisión porque ahí está ahí está lo que nosotros necesitamos o sea no hay que hacer grandes consultas en esta oportunidad porque en todos estos últimos años se han podido hacer diferentes digo tal índice de estima y discriminación o sea hay un grupo de conocimientos ya adquiridos puestos datos que me parece que le van a servir y otra cosa es no siempre hay que y lo voy a decir así a panzón quitado sin querer herir su susceptibilidad absolutamente de nadie muchas de nosotros hemos estado muchos años en los aviones las secretarias regionales y después bajar al territorio no es fácil y en el territorio hay mucho conocimiento hay muchas Zaras hay muchas Selena hay mucho Fernando entonces me parece que esta estrategia tiene que ir a preguntarle a esas personas y nosotros como sociedad civil como yo por lo menos como persona de 71 años tengo toda la obligación de transferir la información de no ser mezquina porque me parece que el individualismo en que hemos venido han venido trabajando estos últimos años nos ha llevado donde estamos hoy ¿sí? ¿me entiendes? sí los gobiernos tienen responsabilidad como yo le digo a los compañeros también a los compañeros de Argentina ellos tienen responsabilidad los partidos tienen porque perdimos pero nosotras también tenemos alguna responsabilidad tenemos responsabilidad aquellas personas que nos eligen que nos representen ¿sí? así que me parece que la responsabilidad mía y la quiero asumir es socializar cuando usted o Nucida empieza a hacer este trabajo para que no sea Elena la voz sino muchas voces mucha gente de diferentes partes del país donde no llega nadie donde el estímido y discriminación es mucho más duro que en las grandes capitales porque muchas veces no se toman cuenta las provincias ¿sí? solamente se habla de las grandes capitales y digo si alguien sufre discriminación en una capital imagínese lo que es al norte de su país o allá en lo profundo de su país así que me parece que tenemos que ir por ese lado cuenten con nosotras estoy muy feliz que me hayan invitado estoy muy emocionada de verdad porque hace mucho tiempo que no es que no es que me jubilé perdón sí estoy jubilada pero no es que me retiré del activismo no podría intenté hacerlo durante seis meses y no pude nací para pelear y para y para incentivar y para compartir todo lo que aprendí en mis 30 años de activista como trabajadora sexual y la agenda tampoco la guardé sigo siendo trabajador y peleando y seguiré soñando que algún día en América Latina algún país reconozca el trabajo sexual como un trabajo así que muchas gracias muchas gracias Elena porque además nos revitalizas en la discusión muchas gracias por compartir con nosotros este espacio también creo que tenemos como una una agenda casi completa pero quiero quiero volver con Natalia ahí en Panamá preguntándole cuáles serían las prioridades desde la perspectiva de de HF para la nueva estrategia mundial y cómo estas podrían estas organizaciones como HF que trabajan en el terreno podrían impulsar mejor el trabajo hacia la respuesta muchas gracias Lidice y la verdad me ha encantado escuchar a todos en este panel es una inspiración y estoy segura que Onucida va a poder capitalizar mucho sobre lo conversado y compartido aquí yo diría desde el punto de vista de HF y nuestro modelo en los diferentes países donde estamos y sin desestimar las nuevas tecnologías como puede ser la autoprueba como puede ser una prep la efectividad que tienen lo importante que son y en palabras de nuestro presidente Michael Weinstein que siempre nos dice tenemos que regresar a lo básico going back to basics y en ese sentido no podemos dejar a un lado lo básico la educación la prevención la promoción del uso del condón e incluso el testeo la promoción de la prueba e incluso el testeo de parejas y de contactos sexuales entonces eso es algo que nosotros tenemos que mantener en nuestras agendas por otro lado tenemos las organizaciones de base las ONGs las comunidades seguir haciendo la incidencia para derribar esas barreras estructurales que limitan el acceso a un diagnóstico oportuno por ejemplo en el caso de AHF Panamá nosotros hemos levantado evidencia suficiente hemos compartido con el gobierno cuáles son esas barreras que limitan el acceso a que una persona pueda hacerse una prueba rápida de VIH y es algo que nosotros insistimos ningún derecho particular puede estar por encima del derecho de toda una población al acceso a la salud entonces creo que entre todos no podemos olvidar esas pequeñas pues acciones de incidencia que podemos hacer para evidenciar estas debilidades que todavía persisten se mantiene el estigma y la discriminación hay gente que conocedora de su riesgo aún le teme hacerse una prueba y ahí volvemos a caer en la necesidad de seguir informando de seguir educando y nosotros AHF pues creemos mucho en el marketing digital en el marketing social hemos podido llegar a muchas poblaciones a través de nuestras redes sociales entonces creo que es también una herramienta que debemos tener en el centro de la estrategia AHF últimamente también ha estado pues muy interesado muy involucrado en toda la atención de lo que son las infecciones de transmisión sexual el abordaje de las mismas nos pueden ayudar a llegar a cerrar esas brechas del primer 95 de esas personas que pueden estar portando el virus y no conocen su estatus entonces al ampliar la atención o el abordaje en un marco de infecciones de transmisión sexual podríamos llegar a más personas con riesgo de infección y de transmisión y por último pienso que debemos insistir en lo del financiamiento y el financiamiento doméstico es importantísimo todo lo que mencionó Luisa las diferentes innovaciones que se puedan considerar para movilizar recursos la participación de la empresa privada aquí en Panamá también hemos hecho algunos acercamientos con las cámaras y los consejos de empresa privada para motivarlos a invertir en este tema que también los afecta y también tienen un impacto en su productividad así que con esto pues nosotros estaríamos asegurando de alguna manera esos insumos esos medicamentos y la sostenibilidad que tanto buscamos como mundo gracias muchísimas gracias Natasha y muchísimas gracias a todas y a todos por estas reflexiones que han compartido con nosotros siembran una primera semilla para este proceso de construcción de la nueva estrategia y bueno estamos llegando casi al fin de este conversatorio esperando que sirva también de inspiración para quienes lo vean a través de las redes para continuar con estas discusiones continuar con estas reflexiones sobre la respuesta al VIH y lo que nos toca hacer hacia el 2030 para que todos en conjunto logremos poner fin al SIDA como una amenaza a la salud pública en nombre de ONU SIDA y de corresponsales clave nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a cada una y cada uno de ustedes por la participación en este conversatorio y este maravilloso intercambio de ideas y esperamos como les decíamos que fuese un primer paso para el análisis de los resultados de la respuesta y que nos permita seguir reflexionando sobre el trabajo necesario para proteger los derechos humanos sostener los logros que hemos logrado en la respuesta al VIH en América Latina y lograr influir y darle voz a la región en la nueva estrategia mundial del SIDA Daniel siempre he querido decir esto de vuelta contigo a estudios en Panamá que bueno gracias Liz es un gusto y todo muy inspirador tenerles ahí Fernando Marianela Sara Elena Natasha Luisa gracias gracias muy inspiradoras reflexiones y esperemos que esto nos lleve hacia este futuro que queremos con la eliminación del SIDA como amenaza a la salud pública quería agradecer entonces a todos ustedes y antes de encerrar me gustaría pedir a Luisa que nos deje un mensaje final hablando sobre los ejes prioritarios de ONU SIDA para el 2025 Luisa gracias Daniel yo quiero agradecerles a los y las panelistas porque han sido muy inspiradoras sus intervenciones y realmente como dice Liz nos han dejado esa semilla para abrir el proceso hacia la nueva estrategia hemos tomado nota y creo que ustedes lo han dicho todo yo solo diría para cerrar que estamos en un momento crítico en la respuesta nuestro movimiento inspiró el que hoy 30 millones de personas en el mundo accedan a tratamiento que salva sus vidas pero también sabemos que muchas personas y desafortunadamente muchos gobiernos piensan que el VIH es una epidemia del pasado hoy vemos que las infecciones aumentan en nuestra región muchas personas son diagnosticadas cuando ya presentan una enfermedad avanzada y todo ello como ustedes lo han dicho va de mano del estigma y la discriminación nuestro llamado por lo tanto es que nos tenemos que movilizar como nunca a que nuestros gobiernos recobren esa voluntad política y que todas y todas recobremos la inspiración en soñar y terminar la tarea de aquellas familias personas gobiernos donantes que la iniciaron hace 40 años para que realmente luchemos por decir ni una muerte más no más infecciones no más discriminación esta mañana cuando me preparaba para venir acá leí algo porque estamos lanzando hoy también el informe sobre el día mundial que espero las invito a que visiten nuestra página web y uno de los ensayos muy inspirador lo escribió elton john que como ustedes saben ha sido un campeón en nuestra respuesta él dijo lo siguiente la ciencia la medicina y la tecnología pueden ser el qué para acabar con el sida pero la inclusión la empatía y la compasión son el cómo abrazar a las personas por sus diferencias reconociendo que todos tenemos una contribución única que hacer y que vale la pena amar y salvar es más desafiante en el mundo de hoy pero en última instancia más enriquecedor y más no los dejo con esta invitación de elton john en el día mundial de sida que realmente es una invitación a seguir el camino de los derechos muchas gracias muchas gracias luisa gracias a todos y todas que estuvieron con nosotros gracias a ustedes por acompañarnos también a corresponsales clave por esta alianza tan importante que tengamos un excelente cierre de año y un 2025 lleno de realizaciones y mucha salud y hasta el próximo encuentro chau Gracias por ver el video.